Hola, saludos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Videoimagen.es en YouTube Videoimagen Tenerife La primera vez que entramos a Final Cut Pro, vemos que por donde quiera que movamos el ratón siempre vamos a ver imágenes en movimiento con sonido de fondo para mí esto es un poco molesto, y no entendía el por qué era toda esta situación entonces hay una forma de desactivarlo, que es la siguiente, vamos aquí y picamos aquí en este icono al hacerlo ya lo desactivamos, estaría dentro de visualización arrastre esto ya, yo ya al hacerlo, ya me puedo mover por donde quiera en el video que no voy a estar escuchando ni sonido, y yo me ajusto ya a lo que quiero pero a veces, cuando tienes aquí varios videos en esta zona y no quieres llevarlo, ni arrastrarlo a la línea de tiempo entonces si podría ser interesante, ves que yo muevo aquí la manita y no se mueve nada y a lo mejor me gustaría ver el contenido de este video pero no verlo aquí abajo, entonces si se haría necesario activar aquí podemos desactivar el sonido si queremos y movernos ya aquí, te das cuenta, y buscar la parte del video que si nos interese entonces por ejemplo, vamos a suponer que a mi me gustaría coger esta parte del video de aquí pues entonces, ya me muevo por el video y voy cogiendo la parte que me interese de este video una vez que la coja, la llevo aquí a la línea de tiempo y ya lo desactivo yo creo que es la mejor manera para trabajar y no estresarte con el programa simplemente quería compartirlo con todos ya que es la primera vez que entré aquí dentro de este Final Cut Pro me llamaba la atención y me molestaba pues eso es todo un saludo y ya nos vemos en un próximo video